Hace mucho tiempo el pueblo de Israel estaba vagando en un terrible desierto. No encontraba descanso y el pueblo se moría de sed. Y comenzó a reclamarle a Moisés, danos agua de beber, nos trajiste a morir aquí en este desierto. Habían caminado un largo trayecto, no asaban paz, no asaban descanso. El Señor los condujo hacia una roca, la Peña de Oreb. Fue ahí que Moisés, por orden del Señor, golpeó varias veces la roca hasta que la roca se partió. Y en pleno desierto comenzó a fluir ríos y ríos de agua viva. El pueblo de Israel pudo ser sustentado con agua suficiente en medio de la sequedad, en medio de la nada. Hoy la humanidad está comenzando a transitar por un desierto terrible. Cristo es la Peña de Oreb. Todo aquel que se acerque al Cristo o Jesús, recibirá agua viva, agua en abundancia. Porque Él fue golpeado, morido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero de su interior, de ese quebrantamiento, comenzó a correr un torrente de agua viva para todos aquellos que creen en Él. Hoy, no importa cuál sea la situación que estés pasando, no importa cuál sea la sequedad, no importa cómo estén las cosas a tu alrededor, ven a beber de la fuente de agua viva. Ven a beber de Cristo Jesús. Él es la Peña de Oreb. Todo aquel que se acerca y bebe, cobrará vida y tendrá vida en abundancia. Acércate a Jesús. Bebe del manantial de vida eterna. Ven, Él es la Peña de Oreb. Acércate a Jesús. Ven y bebe del manantial de agua viva. Ven y bebe de Él. Él quiere saciarte interior. Él quiere llenarte. Puedes hablar con Él. Puedes orar con Él. Hoy es ese día. Ven a la Peña de Oreb. 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 Gracias.